CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiatli, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hace algunos días zarpó en un nuevo viaje de instrucción el buque Escuela Esmeralda. Y zarpó con una hora y media de anticipación a la hora que se había establecido. ¿Por qué? Bueno, la sospecha. Usted sabe que los marinos son en temas de horario muy estrictos. La sospecha es que iba a haber una nueva manifestación. Una manifestación de repudio, una vez más, de repudio por el asesinato del sacerdote Miguel Goodward. Y en muchos puertos donde recala la Esmeralda hay manifestaciones de chilenos y también de extranjeros. Porque este y otros casos no han sido aclarados después de cuántos años, de muchos años, por parte de la Armada y de la Justicia chilena. Hoy nos acompaña Patricia Goodward, hermana del sacerdote Miguel Goodward. Ella ha luchado incansablemente por conocer la verdad, por saber qué ocurrió con su hermano golpeado puertas. ¿Qué puertas? Las puertas de amigos, las puertas de testigos, las puertas de la política de los que gobiernan, las puertas de la marina, las puertas de la justicia. Patricia Goodward nos acompaña esta noche. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros hoy día. Torturado y asesinado, su hermano. Sí, sí. Primero fue detenido, secuestrado, o sea, llevado a la fuerza de su casa. Él no resistió a eso. Salió, según dicen, con los brazos cruzados y lo llevaron a la Universidad Técnica Santa María, Federico Santa María en Valparaíso. Lugar que fue controlado por la Armada como un centro de detención. Allí fue torturado en la piscina, fue sumergido en el agua, luego levantado y sumergido varias veces en una tarde de septiembre, que tiene que haber sido de mucho frío, y salió vivo, pero casi ahogado de la piscina. Pasó esa noche, esa tarde, noche, en las dependencias de la universidad, custodiado, y al día siguiente fue llevado a la Academia Naval de Guerra en Valparaíso, que fue uno de los lugares más importantes de tortura y detención en toda la quinta región. Aunque esta información no se sabía hasta hace algunos años, de los 40 años que han pasado, posiblemente solamente cuando se interpuso una querella y la jueza investigó los hechos, se descubrió que mi hermano pasó de su casa a la Universidad Santa María, a la Academia de Guerra, donde fue vilmente torturado, pero muy mal torturado, hasta tener el cuerpo completamente reventado por dentro, y casi moribundo lo llevan en una furgoneta que estaba manchada con su sangre, lo llevan al molo donde estaba la esmeralda. Hubo una discusión entre oficiales de que si debería subir al barco o no, pero finalmente lo llevaron en camilla, lo subieron al barco, donde hay una, había una, y hay una enfermería, pero no había médico, y los enfermeros allí no pudieron reanimarle. Pasó algo como una hora y pocos minutos a bordo, según la bitácora que se entregó finalmente después de muchos años por la Armada a la justicia, a la juez que estaba investigando el caso, ¿no? Entonces, murió en la esmeralda, lo llevaron cadáver en una furgoneta de patrulla naval, también custodiada por cuatro, cinco o seis personas, cosa bastante increíble para una persona que estuviera ya muerta, ¿no? Y en el hospital fue recibido por un enfermero al cual le dieron instrucciones de que tenía que mandar el cuerpo fallecido de Miguel Woodward al hospital Frique en Viña del Mar, Gustavo Frique en Viña del Mar. La persona que lo recibió en el hospital naval ha dado su testimonio de que Miguel tenía una señal de bala, ¿no? que había sido, que le habían dado un balazo, no se sabe si eso ocurrió en la esmeralda, cuando estuvo en la esmeralda, por ese poco tiempo, tal vez porque la Armada quería dar la impresión de que Miguel murió en un revuelo, en una batalla campal, en un enfrentamiento, en un enfrentamiento en la vía pública y que alguien le pegó un tiro. Puede haber sido eso, de cualquier manera, cuando llegó al hospital Gustavo Frique, la persona que le llevó ha dado su testimonio y ha dicho que se encontró con una pila de un montón de cadáveres en la morgue y dejó el cuerpo allí, en el suelo. Ese fue el último momento que se vio a Miguel Woodward, ya una vez fallecido, y no se ha tenido más información de qué ocurrió con el cuerpo, qué pasó con los demás cadáveres, si los enterraron, no hay ninguna respuesta de la Armada ni de las autoridades. Ustedes son una familia anglo-chilena, nacieron en Chile pero tienen doble nacionalidad, se educaron en Inglaterra, nacieron en Chile pero Miguel tuvo una educación en la universidad de Inglaterra, era ingeniero civil, está en la Universidad de Londres, y volvió a Chile, entró al seminario y se hizo sacerdote. Sí, él tenía la vocación de ser sacerdote, pero mi padre quiso que tuviera una carrera, por si acaso cambiaba de idea, y tendría algo para sustentarle. Entonces hizo la carrera de Ingeniería Civil en el King's College, en la Universidad de Londres, y regresó inmediatamente para entrar al seminario en Santiago, en el mes de marzo del 54. Sí, hizo la carrera de siete años, que es lo normal, y fue ordenado en el año 61 como sacerdote diosesano. No solamente tuvo resistencia a los militares, también de la jerarquía eclesiástica, de la época, porque era un sacerdote vinculado con la izquierda, que militó en el mapu, entiendo. Sí, militó en el mapu porque se dio cuenta de que el trabajo que él hacía entre la comunidad de gente muy pobre, porque él quiso vivir con los pobres, trabajar como un pobre más, como un cura obrero, que fue, y ganarse la vida. Y en esa época era tal la diferencia entre la gente que tenía algo de dinero y la gente totalmente indigente, que él optó por los pobres, y entonces, junto con muchos otros sacerdotes jóvenes, pertenecían a movimientos como los cristianos por el socialismo. O sea, mi hermano estaba a favor del gobierno de Allende, de las ideas del socialismo, y por eso el obispo de la época, Monseñor Tagle, era una persona bastante conservadora. Si no hubiera sido tan conservador, a lo mejor muchos sacerdotes hubieran podido seguir su carrera en los pueblos, ¿no? Pero a Miguel le quitó el derecho a dar los sacramentos. Entonces quedó fuera de la iglesia oficial. Hay tres personas condenadas en este caso. Tres personas condenadas por la justicia en este caso. Sí. Pero vamos a hacer un alto. Le voy a dejar la pregunta planteada. Sí. ¿Estas personas son solo ellas las que participaron en las torturas y muertes? ¿Hay otras personas? ¿Se buscó a otras personas? Volvemos en un instante. Patricia Woodgar es hermana de Miguel Woodward, el sacerdote que fue torturado y asesinado, y que pasó por la Esmeralda y que ha causado tantos problemas, este caso y otros, a la Esmeralda en su periplo por el mundo. Y la pregunta quedó pendiente. ¿Hubo personas condenadas en este juicio, en el juicio que se inició el año 2002, por una querella que ella presentó? La pregunta es, ¿hubo más cómplices? Dije, tres personas delante de condenadas, fueron dos en realidad. ¿Hay más responsables? Claro, hay más responsables. Se puede empezar desde los autores intelectuales del golpe y de las torturas y de todas las violaciones de derechos humanos que se hicieron a tantísimas víctimas. En el caso de Miguel, habían dos altos mandos, el ex almirante Juan Macay, por ejemplo, y el ex teniente Riesgo. Estas personas estuvieron presentes en la tortura que le infligieron a mi hermano en la Academia Naval de Guerra y fueron los que dieron instrucciones a las personas que tuvieron que torturarles. Y de todas estas personas salieron sobreseídas, menos dos personas condenadas, que son personas de menor rango en la Armada y que simplemente le detuvieron en su casa. José Manuel García Reyes, suboficial naval en retiro, Héctor Fernando Palomino López, condenado por haber pegado a Miguel al lado de la piscina de la Universidad Federico Santa María. ¿Estas dos personas confesaron? Sí. ¿Confesaron su participación? Sí. ¿Confesaron haber matado a Miguel? No. ¿Habernos asesinados? No, no. Relataron su papel, su rol, en esa etapa precisa donde ellos aparecieron en todo este entramado. ¿No? Pero no saben qué pasó después, según ellos. No, según ellos. El almirante Rodolfo Codina fue comandante en jefe de la Armada hasta hace algunos años. Sí, en una época, sí. ¿Usted habló con él? Sí, tuve la oportunidad de hablar con él por medio de la embajada británica, el gobierno británico, porque en esa época, en ese momento, coincidió, como por una coincidencia realmente, que yo tenía que estar en Londres el mismo día que el almirante Codina. Entonces, el almirante Codina acababa de ser nombrado almirante en jefe de la Armada chilena y tuvimos una conversación totalmente informal, secreta, desde luego. O sea, no se dio publicidad a esto. Y él me dijo que yo no tenía que hablarle nada, decirle nada sobre mi hermano, porque en su familia habían conocido a Miguel como un monitor de un grupo de parejas, de matrimonios que se reunían, como era, que se hacían en esa época de matrimonios que se reunían para hablar de sus problemas o de su, cómo les iba la vida, etc. Entonces, ellos conocían a Miguel por ese lado. Y el almirante Codina fue la primera persona de la Armada que me dio el pésame por la muerte de Miguel. Me dijo también que sería muy difícil, me dijo que la tortura no se la infligieron en la Esmeralda, que no fue la Esmeralda donde le torturaron, que fue otro lugar, porque él lo había averiguado. No me dijo cuál era el lugar. En ese momento, yo que tenía en la cabeza muy firmemente la teoría de que Miguel fue llevado de su casa a la Esmeralda y torturado en la Esmeralda donde hubiera muerto, ¿no? Yo pensé, bueno, esto es una manera de salir al paso de esta cuestión. Pero era verdad, como se supo luego, durante la etapa de la querella, que comenzó en el año 2002, sigue todavía sin terminar, pero durante años y años nosotros teníamos la idea de que la Esmeralda era el lugar donde llevaron a Miguel y Miguel fue torturado en la Esmeralda. Ahora, cuando la juez que investigaba el caso descubrió paso a paso lo que le había ocurrido a Miguel, que lo detuvieron, lo secuestraron en su casa, lo llevaron a la Santa María, de ahí a la academia de guerra, donde le torturaron, pero muy, muy mal, muy fuertemente, y él siendo una persona muy alta, que se preocupaba muy poco por lo que comía, en fin, era muy delgado y tal. Así que algunas personas han dicho, ah, se le pasó la mano con Miguel. La cuestión era que le siguieron torturando hasta tal punto que decidieron llevarle a la Esmeralda, a bajarle al puerto, a la Esmeralda, donde había una enfermería. Lo llevaron, pero no había médico en la enfermería. Por eso lo llevaron después al... y ahí murió. Y ahí murió, sí, pero estábamos hablando del almirante Codina. El almirante Codina, pero él le reconoció entonces que había tenido otro periplo, otra cosa. Y la... ¿Cómo ha reaccionado la autoridad política? ¿Usted se ha relacionado con quienes gobiernan el país? ¿La ayudaron? ¿Se les preocuparon? ¿Hagamos un alto? Sí. Volvemos en un instante. Sí. Nos queda poco tiempo con Patricia Woodward, vamos a ir con algunas preguntas y respuestas rápidas. Sí. ¿Habló con algún presidente de Chile sobre el caso de su hermano? No. ¿Le escribió algún presidente de Chile? Sí. ¿A quién le escribió? Le he escrito a... bueno, a todos los presidentes, que... me acuerdo de la carta a la señora Bachelet. No he recibido ninguna respuesta. ¿Cómo? ¿Le mandó carta a los presidentes y ninguno le contestó? No, no. No, los presidentes no contestaban o no contestan a las cartas. Alguna vez ha escrito alguna secretaria diciendo, se recibió su mensaje, ¿no? Como cuando escribimos al Papa desde España, había el anuncio, el anuncio dijo, recibimos su carta, se la hemos entregado a la persona indicada. Pero nada más. Entonces, lo que hemos hecho es presionar, o sea, usar presión popular, presión personal, masivamente, usando los hechos que teníamos, ¿no? No nos hemos fiado de hablar con muchos congresistas. Han habido muchos diputados que nos han ayudado. Sí, eso es verdad. Pero ha sido una presión masiva a través de, por ejemplo, organizaciones como Amnistía Internacional, que yo soy socia, pero quiero hacer constancia de que el caso de Miguel lo llevamos mi marido y yo con total independencia de cualquier organización para estar libres, ¿no? ¿Usted sabe, tiene alguna idea de qué pasó con el cuerpo de su hermano? No, no tenemos ninguna idea y eso es una de las cosas que quedan pendientes. Entonces, este documento que ha salido hoy es un poco para explicar lo que puede pasar a cualquier persona que presenta una querella. ¿Qué documento es? Usted dice, la inacabada búsqueda de verdad y justicia por la muerte de Miguel Woodward, 2002-2013. Este es, que se ha publicado en algunos ejemplares, mil ejemplares, entiendo, ahora en Chile, con un resumen de 7.000 fojas que tiene el expediente. Son 7.000. ¿Esto es donde está el resumen de todo lo que ha ocurrido? Sí, lo que nos ha ocurrido. Y de lo que falta. Lo que falta por parte del gobierno, lo que hay que cambiar en cuanto a leyes que se refieren a los derechos humanos, tanto en el sistema de justicia chileno como en la Armada. Y realmente da una impresión de lo que fueron estos 11 años de trabajo, muy lentos, una lentitud increíble, pero que lo positivo que puedo sacar de esto es que me alegro mucho que hemos podido lanzar al público para que los chilenos puedan leer lo que nos pasó y lo que está ocurriendo con este sistema, con las violaciones de los derechos humanos. Y también porque supimos a través de la investigación muy rigurosa de los jueces lo que ocurrió realmente a mi hermano Miguel hasta el punto de que murió. Después de la muerte no sabemos nada. Y tal vez a través de este informe a lo mejor alguien que lo pueda leer pueda tener algún dato y nos pueda contactar y contárnoslo. Las preguntas que quedan pendientes entre muchas. ¿Quién lo mató? ¿Quién exactamente lo mató? ¿Quién le disparó antes o después de su muerte? ¿Quién le disparó? ¿Dónde está su cuerpo? ¿Dónde quedó? Son algunas de las preguntas que quedan pendientes. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta noche. Muchas gracias por la entrevista. Patricia Woodward, en una lucha incansable por saber qué pasó con su hermano, el sacerdote Miguel Woodward, en Valparaíso. Buenas noches. Gracias. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Muchiati, la entrevista.